Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Hoy es 27 de marzo del 2024. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana, en esta semana, que para muchos es semana de descanso, para otros es semana de mucho trabajo. Yo espero que les esté pasando muy bien en estos días. Para nosotros sí hay un poquito más de trabajo en algunas áreas, en otras no tanto, pero aquí estamos queriendo compartir con ustedes en esta mañana y dando esta oportunidad para conectarnos. Muy bien, vamos a tomar un tiempo para orar al Señor y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y después estaremos compartiendo el devocional. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, qué bendición, qué privilegio que podemos estar en esta mañana conectados, dirigidos por ti, Señor. Esta semana se reflexiona mucho acerca de la pasión, la muerte y la resurrección de tu Hijo y muchos de nosotros en estos momentos queremos renovar ese compromiso contigo, Señor, entendiendo que tú diste todo por nosotros y nosotros muchas veces no lo valoramos. Así que ponemos este tiempo en tus manos, pidiendo, Padre, que ministres en nosotros en esta semana y nos permitas recordar el verdadero significado de esta semana. Gracias, Dios, por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya tengo algunos mensajitos aquí de hermanos que se están reportando, así que vámonos directo al devocional y al final saludamos a todos ellos. He escuchado, he escuchado a algunas personas que dicen les hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús. He mencionado esto en otras ocasiones. Yo no estoy seguro, ya lo he dicho, porque a pesar de haber dado testimonio claro de su condición divina y de tener los elementos para ser considerado como el Mesías prometido, pues aún muchos no creyeron en él. En muchas ocasiones me he encontrado en la dinámica dentro de la consejería, donde la persona ha perdido la credibilidad. No importa lo que haga, lo que diga, no creen en lo que dice. Mucho no es día gratis, sino más bien el resultado de una desconfianza que se ha incrementado a partir de eventos o conductas específicas. Pero en el caso de Jesús no es así. Él explica cuál es la razón por la cual las personas no creían en él. Es una razón que le podemos atribuir aspectos espirituales. Leemos el pasaje del día de hoy entonces. Juan capítulo 12, del verso 37 en adelante. Juan 12, 37. Y estoy leyendo este pasaje porque, según la tradición y lo que vemos en la escritura, al parecer este diálogo se concretó en el día miércoles, el día de hoy de la Semana Mayor. Dice Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La referencia es, por supuesto, Isaías 6 y también el primer verso de Isaías 53. Estos son los pasajes a los que está haciendo referencia Jesús. El pasaje puede ser confuso y se presta a un debate teológico porque parece que contradice otros textos de la Escritura. Solo considerar Juan 3, 16, donde dice de tal manera, amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Está hablando de esta oportunidad o esta disponibilidad de salvación para todo el mundo. Y parece que este pasaje pone un tropiezo para ello. Es decir, Jesús mismo diciendo, ellos necesito cegarlos y necesito endurecer su corazón. Bueno, no es tan complicado resolver la paradoja. Ahora, permítame explicarlo de una forma que pueda ser un poco más sencilla de entender. En la omnisciencia de Dios, él conoce los corazones de las personas y así puede ver su condición real. Es decir, las personas que son mencionadas aquí en el pasaje son aquellos que aún viendo no creerían en Jesús. Aún evaluando y escuchando, su corazón no estaría listo para creer. Para creer, perdón. Y es tal la condición de ellos que están imposibilitados. Endurecer el corazón y cegar los ojos es una forma de ilustrar a estas personas que ni aún, aunque vieran los milagros de frente, no sería suficiente para ellos. Y creo que conocemos a personas en esta condición. Pueden estar influenciados por contextos cristianos y pueden tener evidencia del poder de Dios en su entorno y aún en sus propias vidas. Y ni esto es suficiente para ellos, porque como tristemente sucede, ya eligieron qué creer y qué no creer. Pero hay otro grupo de personas que siempre se manifiesto en los siguientes versos. Leo entonces a partir del verso 42. Juan 12, 42. Este grupo es todavía más complejo que el anterior, porque dice que ellos sí creyeron a Jesús, pero... Y no sé ustedes, me parece una condición más triste todavía, porque los primeros estaban cegados, pero este segundo grupo, en este segundo caso, pues no es así. Sin embargo, el miedo, la presión social, las consecuencias y aún los intereses personales están por encima de sus creencias. Y entonces debemos separar dos expresiones. No es lo mismo creer que confiar. Otra forma de decirlo no es lo mismo al expresar una creencia que tener una convicción. Ya lo decía Santiago, aún los demonios creen y tiemblan y, por supuesto, no son salvos. Y puede ser que tengamos en nuestro entorno también este tipo de personas, que ciertos elementos pueden llegar a modificar el ejercicio de su fe. Así que te pregunto como una forma de aplicación a tu vida. ¿Esto fue desplazada cuando tienes miedo? Bien, enseña la Escritura que el Evangelio no es para cobardes, sino para aquellas personas que pueden manifestar o que son capaces de manifestar el poder, el amor y el dominio propio. Pero es terrible, es terrible cuando Satanás sabe que puede doblegarte a través del miedo. Y hoy en día hay muchas personas presas de diferentes miedos que paralizan su vida espiritual. Enfermedades, inseguridad, desamparo, abandono. Decimos creer en el Señor, pero somos presas del temor. Y de eso se agarra y se hace mella Satanás para controlarte y doblegarte. Si es verdad tu enfermedad es difícil, si es verdad hay inseguridad, si es verdad pudiera haber abandono, si es verdad pudieras haber perdido el trabajo. Yo no estoy negando realidades tangibles y objetivas. Lo que estoy diciendo que puedes recordar es quién está contigo en medio de esa adversidad. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede ayudarnos en medio de esa situación compleja? Su nombre se llama Jesucristo. Hay gente que cuando viene esta situación quita los ojos de Jesús como Pedro. Como Pedro cuando estaba en el mar y se empiezan a hundir. Y podríamos decirles a esas personas, podríamos decirnos a nosotros mismos, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Pero todavía podría haber una condición peor. Nos referimos a esa conformidad social. Me refiero cuando esta conformidad brinda ciertos beneficios, como la cita leída donde podrían ser expulsados de la sinagoga. Y el texto es claro al decir que fue más importante para estos hombres gobernantes la gloria de los hombres que la gloria de Dios mismo. Nos comportamos de cierta forma como una estrategia para encajar, para no ser señalados, para pertenecer. Incluso hacemos cosas que sabemos que atendan contra nuestro crecimiento espiritual, vicios, prácticas, conductas, solamente porque buscamos la gloria de los hombres. Y algunos de nosotros, que decimos ser cristianos, vivimos honrando más la amistad, honrando más el parentesco, honrando más las prácticas de este mundo que al Señor. Podemos seguir citando referencias al respecto de esto. Y sabemos de qué hablamos. Así que, en manera de conclusión, me gustaría leer Mateo 10, verso 32. Dice así. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No, no es cierto. Yo no niego a mi Señor. Pues algunas de tus prácticas lo niegan. Tal vez algunas de tus permisos lo niegan. Tal vez algunas de las cosas que aceptan están negando al Señor. Así que te invito a reflexionar en estas cosas para el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tú nos das la oportunidad y el privilegio. Y gracias, Dios, porque podemos tener estos minutos. Señor, que esta palabra ha sido, que ha sido explicada, sea capaz de penetrar en los corazones por medio de tu Espíritu Santo y reflexionar si algunos de nosotros no somos como esos gobernantes, que aunque decimos creer, preferimos la gloria de los hombres. Padre, que tampoco seamos de aquellas personas que ve Dios nuestro corazón, que tú ves nuestro corazón y dices, no tiene ningún sentido porque ya vi lo que hay en ellos. Y entonces es preferible cegar sus ojos y endurecer su corazón porque ya han elegido no creer. Señor, que ninguno de estos casos sea en nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. A no negarte en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia. En Cristo Jesús. Amén. Pues recuerden que el día de hoy, el día de hoy no hay actividad en la iglesia. No hay reunión de damas. No hay reunión de miércoles. El culto de miércoles hoy es cancelado. Sin embargo, sin embargo, sí hay reunión el día de mañana, el culto del día jueves, así como fue la cena el jueves en la noche. Tendremos un culto y ya estaremos celebrando la cena del Señor en este servicio. El jueves por la noche, 7.30 de la noche. El viernes tendremos cultos de pasión a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y el sábado habrá reunión de varones. Y el domingo tendremos el culto a las 7 de la mañana, lo que llamamos el culto de resurrección. Por favor, si va a venir, véngase temprano. A veces este culto, bueno, no a veces, siempre se llena. Entonces, ya arrancamos a las 7 en punto. Si usted llega después de las 7, es muy probable que ya ni siquiera vaya a un lugar en el estacionamiento, un lugar estable en el interior del auditorio. Así que véngase temprano para que pueda estar con su familia sentada o sentada y disfrute este tiempo. Después tendremos los cultos de 10, 12 y 2 de la tarde. 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Con otro tema, otro predicador, otra alabanza, otra música. El de las 7 es uno, el de 10, 12 y 2 es otro. Los tres otros cultos sí serán iguales. Y nuevamente se va a transmitir el de las 12 del día. Los demás avisos ahí están en las redes sociales. Comente y pregunte cualquier situación y estamos para servirle. Termino este tiempo regresando el saludo a los que nos dejaron un comentario en Facebook. José Antonio Sánchez, buenos días. Dios te bendiga también. Amiga Pati, buenos días. Ay, mi Pati, hoy es tu cumpleaños. Dios te bendiga, amiga. Dios te bendiga. Gracias. Ya estaremos celebrando, ya sabes cuándo. Dios te bendiga grandemente. Eres una bendición para muchos de nosotros. Gracias por tu amistad y por tu vida. Y porque Dios te tiene con bien y con salud. Y te da la posibilidad de celebrar estos años. No digo cuántos, yo sé cuántos, pero no lo digo públicamente. Sara, buenos días. Sara González, buenos días. Saludos. Irma Arguelles, igualmente. Mi esposita, buenos días. Gracias por compartir. Dios te bendiga. Buenos días a la iglesia de Jesucristo. Gracias, amorcito. Buenos días. Buenos días, también dice Caro Jiménez. Maritza Contreras, amigocha, buenos días. Buenos días, pastor. Y a la iglesia. Saludos también a la iglesia, dice Sara. Que tengan ustedes un excelente, excelente día. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, pues nos vemos el jueves, nos vemos el viernes, nos vemos el sábado, nos vemos el domingo. No sé qué día, pero que Dios les bendiga grandemente. Y si no, bueno, pues estamos ahí en contacto, en línea, por medio de las redes, por medio de YouTube, por medio de Spotify, dependiendo de aquel que sea su preferencia. Excelente día, bendiciones. Gracias.